Detenida de esencias altas, mi pelo largo. De Pomeker. Texto 1x1. Y la canoa se hizo astillas, ambas manos abiertas en la hierba, los ojos los ojos perspicaces, tal enorme sudario rezagado, y río por los ojos. Matar con el bronce, de algo que ignora, el sentimiento es ciego, de mirada asombrosa, los marineros besan y se van, ¿uno se cree? Pero salió el remedio tan ardiente, de las carácolas, por el cielo, pero los combates nocturnos me, cada uno construye su casa como quiere. Que la oscuridad rodea, eres mía, eres mía, mujer de labios dulces, y un día, cortó aquel trasatlántico, en sus discursos, por bárbaras naciones, del castigo cancionero, dijo el cóndor, la gran pasión, ahondas mi soledad, como un espíritu, o como la cabeza, sábanas almendra de mi vida. Era el frío que tenían en la alcoba, esa rosa le ofrecí, espíritu desnudo, puro amante, y de sus ojos por la doble grieta. Como queriendo decirme, por el cambrón y bisagra, su puerta permanece abierta, y digo al porvenir, te lo confío, ahora entiendo esos viajes frecuentes. Un día a medio usar en, no has arrancado, corazones hechos flores, ni en lugar alguno, suena la palabra en falsete, pero lo borré. Más remoto que el Ganges y el Poniente, he excavado mi camino, porque si es dulce el amor, persuadida, frustrada, silenciosa, todas mis espinas. Mientras ella responde a otros gritos, del silencio imposible, dormida y despierta, dorado, gris, celeste, el banano, primero, todo un año, nada podrás contra. De las antologías, con su calma habitual, y estar por siempre enamorado, presentadme al capitán, la tierra se queda inmóvil, aparto de su boca. Regalarte un espejo, y te pintas de blanco el pelo para mí, escribo unas palabras, en cualquier hora cambiable del crepúsculo, y nadie escucha. Tendió su manto lóbrego la noche, abandono la palabra, cual rosa retirada, polvaredas y lodo, que detesto el cuerpo del Calibrí, a lo poco, con su imperio cambiante, esa sangre en su pierna, y la verdad, ni esas estrellas, y tú, su hora fatal, la que, entre todas. Las rosas en tus mejillas, mi existencia, mi espíritu y mi aliento, aullaría como un oso violado, no te rindas, por favor no cedas, el humo el mar, Eva a Eva Perón, lejos, jadeantes de civilizaciones, en el seno, parecen un libro y el cristal de una ventana, fin. Texto generado por. Textos en español.